La selección de Argentina se jugará la final ante Alemania, luego de haber eliminado en ronda de penales a Holanda con una sinigual actuación de su portero Sergio Romero al atajar dos tiros al arco. La Alpi Celeste logró la clasificación a la final del Mundial al superar 4-2 en ronda de penales, luego de haber empatado 0-0 durante el tiempo reglamentario y los extras, lo que lo colocó en el Maracaná ante el conjunto alemán el próximo domingo. El gran héroe del encuentro Romero detuvo los lanzamientos de Ron Vlar y Wesley Snyder aligerando la carga de sus compañeros y los vuelve a una final del torneo desde 1990 cuando precisamente perdió ante los germanos. Lionel Messi, Ezequiel Garay, Sergio Agüero y Maxi Rodríguez fueron los autores de los tantos para el conjunto argentino, mientras que para Holanda Arjen Robben y Dirk Kuyt fueron los únicos que acertaron. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.